¡Yee! Hola amiguitos juanes, bienvenidos al canal, soy Barolete Chavales, os traigo un nuevo vídeo de estos En los que en unos pocos minutitos Os cuento todo lo que queréis saber sobre algún juego en concreto Y esta vez, chavales, se trata Del pedazo de Andem Un juego que yo estaba esperando muchísimo En este vídeo os voy a contar de que va el juego Cuanto cuesta, cuando sale Como se puede jugar de forma anticipada Y todo lo que sé que queréis saber ¿Vale? Y por supuesto, si os gustan Este tipo de vídeos, ya sabéis que lo mejor Que podéis hacer para que yo me entere Es dar un pedazo de liquete Enorme, ¿vale? Y si no estáis suscritos Suscribíos porque mañana empezaré A subir Andem con el acceso Anticipado, ¿vale? Podéis tenerlo en el canal directamente Y venga, vamos al lío, para empezar ¿Qué tipo de juego es Andem? Se trata de un juego multijugador Principalmente centrado En su faceta cooperativa Es un juego que Su historia está ambientada en un mundillo De ciencia ficción futurista En un planeta muy Lejano y donde vamos a estar Corriendo increíbles Aventuras montados o vistiendo Unas armaduras O exotrajes Que se llaman alabardas Cada alabarda tendrá Un tipo de diseño Función principal Hay más tipo tanque Hay otra muy equilibrada Hay otra que es como más rápida Y mortífera Pero a la vez Un poquito más blandita Y luego está La típica centrada En habilidades Un poquito más Tecnológicas Por así decirlo El juego no va a ser Free to play Por si algún despistado Todavía no lo sabía El juego va a ser Buy to play Es decir Lo compras Y con eso ya puedes jugar Han dicho Los desarrolladores del juego Y Electronic Arts Y toda peña Distribuidora Bioware Y toda esta peña Chonga Que está trabajando En este juego Que todos los extras De historia Que irán sacando A lo largo del tiempo Serán gratis No habrá que pagar Por DLCs de historia Habrá otro tipo de DLCs Que sí que sean de pago No va a ver si son pas Tampoco habrá Cajitas de botín Ni nada similar Sino que Todo lo que se compre Sabrás en todo momento Qué es lo que estás comprando Y cuánto te cuesta Además Las alabardas Que se pueden comprar Posteriormente También han dicho Que se podrán conseguir Jugando Y eso es muy bueno Buena noticia Al igual que es buena noticia Que tengamos La demo Para poder disfrutar Ojalá muchos juegos Empiecen a seguir La estela de las demos Tío Es una tradición Que se ha perdido En un día de los videojuegos Y que yo creo Que está muy bien Así podías Por un juego Antes de comprártelo Yo por ejemplo Me he suscrito A Origin Access Premier ¿Por qué? Porque pagando Origin Access Premier El momento en que lanzan La demo Que mañana lanzan La primera demo VIP Tienes acceso garantizado A esa demo VIP Durante todo el fin de semana De esa manera Creo que son 11 euros Lo que me ha costado El Origin Access Premier Yo ya puedo saber Si el juego me gusta o no Y me ahorro Tener que comprarlo En el futuro Si no me gusta Así que es una inversión Por así decirlo Y por eso es por lo que Os puedo garantizar Que mañana tendréis El juego en el canal Vale ¿Cómo podéis hacer vosotros Para acceder A las distintas demos? Para acceder a la demo VIP Como estoy haciendo yo Hace falta estar Suscrito a Origin Access A Electronic Arts Access O también habiendo Reservado el juego Todo ello funciona Por igual Para Playstation 4 Para Xbox Y para PC Que por cierto Para PC Tendréis los requisitos mínimos En la descripción De este vídeo Así como enlaces directos A tiendas Donde podéis comprar El juego A los mejores precios Que los haga Kinguin Etcétera Etcétera ¿Vale? Y por supuesto Con esos enlaces Yo saco un dinerito Así que si estáis planteando Comprar el juego Pues yo os agradecería Que lo hicierais Con esos enlaces Más movidas Después de la demo VIP Que va a ser lanzada El día 25 de enero Que sepáis que Entre el 1 y el 3 de febrero Habrá también Un acceso Abierto a una demo Que no será exactamente igual Que la demo VIP Pero que si será Bastante parecidilla De hecho Todos los que entremos A la demo VIP De mañana Conseguiremos un objeto In-game Entiendo que estético Seguramente Que nos diferenciará De la gente que no lo ha hecho Bueno Ya sabéis Este tipo de tallitos Que tienen las empresas Para intentar fomentar Que la gente precompre los juegos Y estas cosas Aún así Yo soy más de recomendaros Que no lo precompreis Y que si estáis dispuestos A gastar algo de dinero Para probar el juego Hagáis lo que estoy haciendo yo Paguéis un Origin Access O un Electronic Art Access O algo por el estilo Para garantizaros el acceso Por menos dinero Y así también Podréis probarlo Sin peligro De estar gastando Una pasta en un juego Que luego resulte Que no sea tan bueno Que no os guste tanto ¿Vale? Más cosas que queréis saber De momento No hay confirmado Que vaya a haber PVP Si que han dicho Que tienen muy presente Que a la gente Le interesa el PVP Y que en el futuro Quizá lo metan El juego va a hacer especial Énfasis en todo Que tiene que ver Con la historia De hecho han dicho Que han trabajado Muy duro En que esto sea Un juego multijugador Pero con un nivel De historia A la altura De un Dragon Age O un Mass Effect ¿Vale? Por supuesto Habrá también La posibilidad De jugar La historia De forma individual Pero puedes hacerlo Todo ello En modo multijugador Para ello habrá Herramientas de matchmaking Para poder hacer grupos Si no tienes amigos Jugando el juego Cosa que es mi caso En fin Como os iba diciendo En el tema Del acceso anticipado Que sepáis que A partir del 15 de febrero Los que estén suscritos A Electronic Art Access Y Origin Access Podrán jugar también Unas 10 horitas más Al juego Con antelación ¿Vale? Y los que estén A Electronic Art Access O a Origin Access Premier Desde el 15 de febrero Podrán jugar De forma ininterrumpida Sin límite de tiempo Que sepáis también Que todo que se avance En las demos No se guarda Para el juego final Lo que se avance En el acceso anticipado A partir del 15 de febrero Si que se guardará En cuanto al contenido PVE Además de todo Reaccionado con la historia Y de un mundo enorme Que explorar Porque ya han mostrado El mundo Y es enorme Además con muchísima libertad Es muy difícil decir Cuánto tiempo Puedes pasarte Para recorrer El mundo entero Del juego El mapa entero Porque no es todo un planeta Porque es un juego Que tiene muchísima verticalidad Como se suele decir A día de hoy Vamos Que puedes volar Puedes nadar Puedes explorar Cavernas subacuáticas Selvas frondosas Y algo que me ha molado mucho Al menos por lo que he podido ver En los gameplays Que han echado Es Que en la vida Del juego Las criaturas Que has encontrado por ahí Parece que van bastante A su bola No es que estén esperando A que tú aparezcas por ahí Para interactuar contigo También interactúan entre ellas Es algo que yo había visto Por ejemplo En el Skyrim Que podías ir tranquilamente Por el bosque Y de pronto te encontraras Un dragón Dándose guantazos Con un gigante Y dices Hostia tú Que pasan de mi culo Pues sí Pasan de tu culo Tronco Pues eso a mí me mola Porque da bastante realismo ¿Vale? Básicamente El multijugador Que os estaba comentando Que podréis usar Para explorar Este mundo tan enorme Y todas las aventuras Y historia del juego Será de Grupos de hasta Cuatro personas ¿Vale? Sin embargo Todo vuestro progreso Y toda vuestra historia La podréis también Disfrutar de manera individual Y todo lo que vayáis avanzando Irá teniendo Cierto impacto Que podréis ver reflejado En Tarsis Que es El núcleo de población Que hay en el juego La típica capital ¿Vale? Como podría ser El típico Dalaran de World of Warcraft O Arco de León De Guild Wars 2 ¿Vale? Por si alguno me va a preguntar Si es obligatorio Tener acceso A internet En PC Eso no es tan raro Pero para Xbox y Playstation 4 Necesitaréis estas suscripciones Que tenéis en las consolas Habitualmente Para poder jugarlo Lo bueno es Que han prometido Que todos los servidores Serán servidores específicos Y dedicados Para el juego ¿Vale? Así que se Puede prever Que la estabilidad Sea relativamente buena A ver Tampoco os llevéis a engaño Seguramente Un juego de estas características Multijugador Triple A Con todo lo que están invirtiendo En publicidad Porque anda que no hay anuncios Del juego Por todos lados Seguramente Los servidores se llenarán Del tirón En cuanto sabrán Y eso probablemente Provoque algún tipo de craseo Algún tipo de bug Algún tipo de problema de conexión No es seguro Pero es algo que pasa Muy habitualmente No os preocupéis Porque seguramente Lo acabarán arreglando pronto Y en fin chavales Esto es todo Que os quería contar Sobre Andem ¿Vale? Este juego de Electronic Arts Y Bioware Que os recomiendo Que no lo precompréis Y que si queréis Jugarlo O probarlo Al menos Esperéis a disfrutar De alguna de las demos O que incluso Paguéis alguna Suscripción De Electronic Arts O de Origin Access Porque por menos dinero Ya podréis probar el juego Y así os ahorráis Chascos en el futuro En caso De que no sea tan bueno Como parece En fin chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Os espero mañana En mi canal Viernes 25 De Enero Para ver los primeros minutos Del juego Y seguramente también Un directito Y nada Nos vemos Amiguitos jugones